Hello mi gente, en el videito de hoy nos escapamos fuera de la Habana, de los problemas cotidianos y conectarnos un poco con la naturaleza y los paisajes cubanos porque si caballero, en Cuba también hay lugares bonitos que el cubano de a pie puede ir de vez en cuando así que quédate en este videito hasta el final para contarte del lugar y como llegue recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y sin más muelas vamos a comenzar esta aventura ¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos un día más a mi canal y a un nuevo video en el día de hoy nos trasladamos fuera de la Habana, nos encontramos en Zoroa ahora mismo estamos en una excursión que más adelante les estaré explicando un poco de qué va pero en el día de hoy el tiempo no nos acompaña mucho esperemos que en el transcurso del día vaya levantando porque lo que hay es neblina y aquí en Cuba cuando hay bastante neblina es porque va a ser bastante, bastante calor y bastante sol así que esperemos que se quite toda la neblina para poder disfrutar bien de la excursión en el día de hoy y no me encuentro sola, les voy a mostrar quién anda en esta aventura conmigo en el día de hoy por acá tenemos a Lenita en todas las aventuras en estos días Lenita anda presente el pichi encaramado como siempre y Roberto fue a comprar agua ay dios mío, miren cómo está esta historia el castigo de las nubes, el castigo de la neblina para llegar hasta este punto caballero tuvimos que subir unos, no sé, dos kilómetros no, un kilómetro y medio cuando más un kilómetro y medio sí, lo que pasa es que es loma y en los cientos exacto, lo que pasa es que es loma arriba y nosotros ya estábamos ya al borde de la sed de la desesperación por llegar aquí y caminando en tacones yo andaba caminando en puntillitas y caminando en tacones pero aquí les voy a dejar unos clips para que ustedes vean pero bueno ya estamos aquí arriba vamos a estar unos cuantos minutos por acá y luego vamos a seguir en el transcurso de la bajada nos hemos encontrado con esto que supongo que sea una tumba y hay una cruz o tal parece también que era como el santuario donde tenían una virgencita o algo así pero bueno, así se encuentra en este momento y nada, vamos ahora bajando para seguir al otro punto en lo que vamos bajando que por cierto ya casi que estamos ahí porque la bajada es rapidísimo porque no subimos por aquí este era el camino corto nos engañaron como unos niños chiquitos nos hicieron subir loma arriba bueno, nada, que les comentaba que ya yo había venido a Zoroa hace algún tiempo, hace bastante tiempo yo dije bueno, vamos a ver si ha mejorado la situación pero realmente es un lugar que yo no volvería a venir realmente no nada interesante para ver el castillo de las nubes no, lo que había era neblina o sea, no vi nada bonito de arriba no sé, es como que subí por gusto literal, pero bueno cada quien con sus gustos y tal ahora aquí en Zoroa también hay una cascada que yo no sé en aquel momento cuando yo vine había sequía en el país entonces estaba seca la cascada literal seca seca, seca no sé ahora si tiene agua no sé tampoco si vamos a pasar por ahí bueno el motivo de esta excursión por la cual al final nosotros decidimos decidimos venir es porque terminamos en las terrazas y las terrazas ya también había venido pero me encantó o sea es un río que está increíble para bañarse las fotos de ahí salen espectaculares y además de eso hay ofertas de comida en aquel momento vamos a ver a día de hoy cómo está y cuáles son los precios de las cosas y todo eso porque ha cambiado mucho desde el momento en que yo vine pero bueno nada que seguimos ya vamos a ya casi que estamos aquí como quien dice uno por aquí alrededor déjenme comentarles por aquí por alrededor hemos visto villas villas que tienen casas que nos estaba comentando uno de los trabajadores de aquí que es del grupo cubanacán y pueden reservar desde desde el exterior las cabañitas esas hay de nueve personas de doce personas y cuesta por cabaña por noche están entre 100 dólares y 120 dólares si lo sacas desde el exterior ahora si lo sacas aquí en el buró de venta es en moneda nacional pero no sabemos en qué precio en moneda nacional a lo mejor va y es el mismo precio pero en el equivalente en moneda nacional dice el custodio el trabajador que es de aquí que eso se pone bueno que es bueno el cine porque tiene hasta piscina adentro y no sé qué así que bueno yo se los le doy la información y se lo dejo a la lección de ustedes y ustedes saquen sus conclusiones bueno ya si más volamos a seguir caminando a ver si terminamos de bajar ya dale párate de frente aquí izquierda izquierda esa es la cosa chudor ella viene con ella viene con las dos manos ocupadas a ver aquí viste eso mi amigo que muchachita más barbara a ver chudor que llora ay dios ay dios si me aprecio de aquí si me aprecio de aquí ahora nos van a montar en esa huevita para ir al primer punto de la de la tirolesa para tirarnos para tirarnos los accesorios los accesorios whats up bro whats up bro 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 mierda vamos a salir tengo miedo no ya tengo miedo no ya no he miedo me repensas papá que ya viste ya no he vuelto a la tiro o metido o metido altura 25 metros 25 metros velocidad 25 metros Mira aquel, mira aquel donde anda Pues si Ya hemos pasado dos tramos, falta el tramo más largo y el más alto Y hay que subir hasta allá, de 10 en 10 porque si no se cae Así que ya estamos esperando la cola, miren De gente Qué miedo Qué rico caballero, qué rico Mira yo no espérate, la chancleta Y descalza Ay mi madre No, 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 no Lo hace un cuerpo muy buen servicio la verdad de cómo se llaman todos los instructores yo digo yo allí terminamos hacer el canopy y déjenme comentarle que cuesta 500 pesos son tres tramos de altura son 25 metros y la verdad que me encantó los dos últimos tramos fue arriba de del río de las terrazas y la verdad que espectacular me encantó me encantó ahora vamos caminando para la guagua para y déjenme mostrarle esta miren como hay casitas aquí la vez que yo vine no me fijen eso pero miren como hay casitas aquí miren como tienen las ropas tendidas y todas esas cosas como salen de aquí porque por aquí no pasan guagua creo no sé no estoy segura desconozco pero bueno vamos a ver tengo hambre ya tengo hambre nosotros había una oferta si tú querías te incluía almuerzo pero nosotros decidimos no cogerlo y si no traer almuerzo de la casa bueno como tal almuerzo almuerzo no es porque es pan con queso como tipo bocadito así y eso lo que vamos a mostrar pero sí o sí vamos a comprar refresco también están estos botecitos que lo puedes alquilar y pues navegar por aquí por el río para hacerte tu ratico que no sé qué y así así que bueno vamos a seguir explorando las terrazas a ver qué tal y te quieras pegar un balazo ya estamos dentro ya de como tal de las terrazas bueno vean el caribe y también era las terrazas pero digo en el río que me ha decepcionado muchísimo y ahora yo se los voy a estar mostrando les voy a mostrar también un poco de toda esta parte de acá vienen acá están como unas cabañitas bueno este es baño pero el lado acá hay como unas cabañitas que vamos a averiguar estas que se encuentran aquí estas de acá de estas cabañitas no sé si será así de una escalera y todo para subir bueno vamos a subir a una digo si se puede subir no sé no lo tengo claro no lo tengo claro están cerradas pero bueno básicamente son como cabañitas para disfrutar o quedarse aquí de un día para otro y tener como esta experiencia miren aquí se sube y por ahí por la ventana que tenía como un ventilador aquí es donde se cena se come y tal pero estaría súper pasas una noche aquí y entonces aquí mismo tienes al río vamos a bajar para mostrarle el río bueno aquí este río ahorita nos vamos a meter pero estamos esperando que llegue la muerte porque hay mucha hambre y entonces estamos esperando para podernos meter pero déjenme contarles que cuando yo vine que fue hace algunos años toda esta parte que se encuentra acá que se ven las piedras pues eso no se veía porque todo estaba tapado de agua y bueno parece que la partecita más rica es esta aquí y debe ser la más honda porque casi nadie está metido ahí sino más bien como las poseticas y todo eso así que nada vamos a ir después para allá también hay más personas que están ahí sentadas y tal así que después vamos a bañarnos aquí a ver qué tal el piche ya se metió y dice que el agua está fría no lo siguiente pero bueno nada vamos para allá y bueno un poco de lo que es el restaurante las cabañetas que ya se la mostró bien que bonito se ve desde aquí y bueno no hay mucho más que ver por acá pasar el día ahí en el en el agua y ya hablarles un poco un poquito sobre mi opinión sobre la estadía y tal aquí a ver nosotros somos más bien de ir a los lugares por un fin de semana por tres días para que nosotros nos dé el tiempo de conocer y ver todo lo posible con este tipo de excursiones es verdad que conoces un poco y el precio es bastante económico ojo tampoco todos los cubanos pueden acceder o venir a estos lugares con estas excursiones porque bueno no todo mundo se lo puede permitir quiero aclarar eso así que el costo de de esta excursión fue de 1800 pesos pero no te o sea no te incluía ni almuerzo ni las entradas el costo de las entradas de las terrazas de sorobas que tuvimos que pagarlo y tal entonces sólo te incluía el transporte y el servicio de guía o sea que te guía en tal a lo que es a lo que le iba que era lo más importante que nosotros somos partidarios de ir y conocer un lugar a nuestro ritmo a nuestro tiempo con este tipo de excursiones como tienes que acomodarte a todo un grupo porque al final es un grupo que todo el mundo anda junto cada cual en su sitio pero todo mundo no junto tienes que acomodarte a lo que el guía diga si el guía dice por ejemplo son 20 minutos en tal lugar pues son 20 minutos y a lo mejor tú quieres estar más tiempo o estar menos tiempo es independencia de lo que tú quieras ya nosotros hemos venido a otras excursiones no con este proyecto hay muchísimos proyectos que salen desde la habana hacia terrazas oro hacia viñales hacia cien fuegos el nicho trinidad también tienen bueno una serie del lugar varadero también una serie de lugares para ir y conocer si tú tú y tu intención es conocer un poco tan solo del lugar pues esto es una buena opción pues ya les digo cuánto es en moneda nacional ya sea para el cubano o para el turista da igual pero si eres del tipo del team como yo que te gusta pues recorrer intercambiar con la gente pues conocer por aquí conocer por allá pues éste no es una una buena opción por así decirlo pero nada ya yo había venido a las terrazas y me había encantado me ha decepcionado un poquito por precisamente porque no está las postetas llenas de agua y en fin y sólo así la vez que yo vine no me gustó tampoco en esta oportunidad entramos a la cascada que yo creo que es como lo más bonito de que tiene soroa simplemente subimos un kilómetro y pico al castillo de las nubes y no pudimos ver nada claro eso es cuestión del tiempo también pero bueno hubiese preferido entrar a la cascada que subir al castillo de las nubes por ponerles un ejemplo entiende entonces nada vamos a seguir en mi opinión sabes déjame en los comentarios qué crees tú de esta vez de este tipo de excursiones si has ya ha ido alguno déjamelo también ahí abajo en los comentarios porque me gustaría leerte porque me gustaría leerte y tal así que nada vamos a seguir disfrutando porque ya el regreso para la hora es a las 4 de la tarde son como la una y pico ya nos queda también un poco tiempo con lo que era comida que comamos que nos metamos tenemos que salir y nos entiende pero bueno nada que les quería comentar y les quería también hablar un poco sobre mi opinión acerca de de toda esta excursión así que nada seguimos esperando y en breve nos metemos al agua la comida en cajita menos mal que no cobraron 20 pesos como ayer como ayer esta que es pechuga de pollo lonjas de celda por aquí el congrillo está abajo como la croqueta bajo la ensalada picadillo casi no se robó casi no se robó y Lenita también pidió lonjas así que vamos a comer para después seguir jugando el chimichanga no 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 in no 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 Pégate a la fiedra que estoy a fiel Viva la fiedra, eso estamos haciendo muy gerne Deja, eso está bien Viva la fiesta No, ahora está arriba Está está caliente Está bien No, está bien Antes de abrir el baile También hay que usar el baile Dice Esto es lo que me gustaría Cuidado Cuidado Que sale Cuidado gratuito y bueno mi gente hasta aquí el videito por hoy espero que les haya gustado y hayan podido disfrutar un poquito de este día junto conmigo recuerda eso es eso es así que nada mi gente te los invito a que se suscriban al canal activen la campanita de notificaciones pásense por el canal de Lenita también que está haciendo un buenísimo video también de su experiencia aquí en estos lugares así que nada ahora si vamos ya para la guagua y directico para la Habana sin escalar nos vemos en un próximo video bye